La aplastante victoria del laborismo en el Reino Unido no ha cambiado nada. La guerra histórica entre Londres y Moscú continúa. El nuevo y flamante canciller británico ha hecho un tour europeo para resetear las relaciones con Bruselas luego de años de conflicto. ¿Para qué? Pues para destruir geopolíticamente Rusia. Los laboristas británicos han reconocido que asumen la peor crisis económica en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué importa? Los recursos para continuar la guerra en Ucrania sobran. Así lo garantizó el nuevo jefe de la diplomacia británica. Pues bien, se puso en la mira de Vladimir Putin. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El nuevo jefe de la diplomacia británica, David Lamy, realizó una gira europea por varios países agresivos de la OTAN con el fin de recuperar, según reportó el medio News Euro, la confianza de Londres con sus socios del viejo continente, confirmando el rumbo de los laboristas triunfadores en las elecciones británicas para derrotar a Rusia. Nuestro compromiso con Ucrania es férreo, apostilló Lamy en una rueda de prensa conjunta con su homólogo polaco, Radoslaw Sikorsky, en la visita hecha al país de Europa del Este por el diplomático. Reino Unido se toma muy en serio su compromiso con Ucrania, aseguró el dirigente citado por News Euro. De hecho, envió un mensaje directo al Kremlin. Lo que se va a lograr en los próximos días es que demostraremos a Putin que estamos ahí para largo, indicó Lamy. De esta manera, el laborista aludió a la 75ª Cumbre de la OTAN que se celebrará en Washington, donde, según él, todos los miembros saldrán con un compromiso reforzado contra Moscú. Evidentemente, en Moscú no hubo sorpresas en cuanto a la conducta del laborismo que arrasó en las elecciones británicas al atolondrado conservadurismo británico que perdió, precisamente por no entender el trasfondo de la crisis. En efecto, los jerarcas del laborismo reconocieron que la crisis económica del país es la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Lamy, haciendo de tripas corazones, aseguró que los recursos financieros para Kiev, en especial el apoyo militar, es firme. Lo más importante de todo es eso, asegurar los recursos. Estamos unidos en ese sentido, subrayó el diplomático. A todas luces, su gira, que lo llevó a Alemania, Polonia y Suecia, es un gesto diplomático en esa dirección. Por su parte, el jefe de la diplomacia polaca celebró el gesto de sus pares británicos, ya que significa que la OTAN muestra ante Rusia una unidad inquebrantable. Celebramos que contamos con la alianza más poderosa de la historia y que el destino de Ucrania forma parte de todos nosotros, así adelantó Sikorsky, citado por el medio US Noticias Yahoo. El primer viaje relámpago de Lamy como canciller tiene como objetivo restablecer los lazos entre Reino Unido y la Unión Europea, comentó el medio citado. De paso, en paralelo, el nuevo primer ministro, Keir Starmer, hizo una visita de igual rapidez a Escocia, Gales e Irlanda del Norte, consignó el medio, en búsqueda de apoyos internos. En Rusia están claros del pelaje del laborismo británico y sus exponentes. Según el influyente medio moscovita Nezavisimaya Gazeta, en Londres solo se realizan reformas cosméticas o casi nulas en materia de política exterior, ya que el compromiso es con Kiev hasta el final. En Rusia no se caen cuentos con ideologías. Según el medio citado, las razones del estrambólico fracaso de los conservadores en las pasadas elecciones ha sido el factor económico con una inflación que alcanzó a finales del año pasado el 11% y la terrible crisis de productividad que vive el país insular, complicada con el rompimiento de los lazos energéticos con Rusia. Por otra parte, el portal digital Visigliad indicó, parece demostrado que la posición rusofóbica de apoyo al rearme de Ucrania y de apego a Washington para nada garantiza una victoria electoral. De esta manera, el medio adelanta lo que podría representar para el laborismo seguir la senda de sus rivales en cuanto a Moscú. Y la crisis es grave. La nueva ministra de Finanzas del Reino Unido, Rachel Rees, aseguró en su primer discurso citado por US Noticias Yahoo que las arcas del Estado están vacías y que la situación presupuestaria está en iguales condiciones que durante el curso de la Segunda Guerra Mundial, con la diferencia que en aquella ocasión Londres era escenario de combates. El rotativo inglés Morningstar, siguiendo la senda de los medios rusos, aseguró que Starmer ya ha dado autorización para acelerar los suministros de armamentos británicos a Ucrania, de paso reconociendo que estos se utilizan para atacar objetivos civiles en Rusia, como lo permitió la administración conservadora predecesora. Pero dando un golpe de vista a la historia ruso-británica, las discusiones sobre un posible cambio de rumbo por parte de Londres en cuanto a Ucrania, estando en el poder los laboristas, para Moscú significan una pérdida de tiempo. En el Kremlin están conscientes que la furia antirrusa británica no es por el conflicto en Ucrania, sino una cuestión de enemistad histórica. Luego de su tour por los Estados Europeos, Lamy recibió una visita en Londres que dice mucho de lo que se orquesta a partir de la victoria laborista. Siendo la primera personalidad que recibe el personaje en su país, la jefa de la diplomacia canadiense dejó frases dignas de mención. Melanie Jolie aseguró que Canadá mantiene un firme compromiso como miembro de la OTAN y país occidental para sostener a Ucrania y derrotar lo que tachó como el principal desafío del occidente colectivo en la actualidad. Vencer a Rusia en el campo de batalla. Según el medio, ¿qué pasa media? Nuestros países tienen mucho que hacer juntos en la actualidad, aseguró Jolie. Canadá y el Reino Unido tenemos una relación sólida que es una relación que debemos profundizar en el marco de Ucrania, añadió, citada porque pasa medio. Valga acotar que Moscú ha tachado a las autoridades canadienses de país hostil. La gira de Lamy se ha definido como el principio de la reconstrucción de las relaciones con la Unión Europea, comentó US Noticia Yahoo. Aseguró que Londres se acerca a Europa para coordinar labores contra Rusia, aunque el diplomático hizo énfasis en que la separación del Reino Unido del bloque es un hecho, por ahora, irreversible. Debemos aprovechar la oportunidad para hacer un reseteo, insistió Lamy, citado por el medio La Tercera. Incluso trabajar más estrechamente juntos para afrontar los desafíos comunes, agregó, apelando al buen pragmatismo inglés en su lucha contra Moscú, según el medio citado, con las heridas del Brexit todavía abiertas en Europa. Mientras Lamy corría con promesas de villas y castillos por Europa, el nuevo ministro de Defensa de la Corona, John Haley, aterrizó en Ucrania para reunirse con el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, y su homólogo eslavo, Rustem Umerov. Los resultados de la visita hablan por sí solos. Podría haber un cambio de gobierno, pero el Reino Unido se encuentra unido sobre Ucrania, dijo el jefe castrense, citado por la cadena alemana Dushchevuela. En efecto, Londres confirmó la entrega en los próximos 100 días de un nuevo y de marca laborista paquete de ayuda militar a Kev. Según el medio, el paquete consta de 250.000 municiones de calibre 50, 90 misiles Beamstone, 50 embarcaciones militares para apoyar operaciones de río y costeras, 40 carros antiminas, artillería pesada y 60 excavadoras para ayudar a la construcción de puestos defensivos y trincheras. Nuestro compromiso para apoyar a los ucranianos es absoluto, como lo es nuestra determinación de confrontar la agresión rusa, concluyó entre aplausos y sonrisas de sus anfitriones ucranianos Healy. Siendo así, los laboristas van con todo y más que los conservadores contra Moscú. De esta manera, de manera similar que su predecesor en el cargo, David Cameron, Lamy quiere tomar el papel de director de orquesta. Su objetivo es encabezar en este periodo la sempiterna obsesión británica de contener a Rusia que, independientemente del partido gobernante en la isla, seguirá movilizando a la decadente monarquía en el tablero mundial. Entonces, las cartas están echadas. La diplomacia británica ha puesto como prioridad derrotar a Rusia. Nada nuevo bajo el sol. En Moscú, la gira del diplomático no ha recibido respuesta. Evidentemente, porque en el Kremlin estaban conscientes de que solo es un cambio cosmético. Desde antes de las elecciones, Lamy y los laboristas ya estaban en la mira de Putin. No los perdonará. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa